Hola. Hola a todos. Muchísimas gracias por venir a orar un rato juntos y a sentir la verdad, la verdad que nos libera la verdad, que nos permite aceptar cada instante tal como es y manifestarnos tal como somos. Dejar de fabricar significa dejar de usar mis percepciones, dejar de usar mi pasado, para crear una historia en la cual estoy buscando algo con lo que valorar mi personaje, mi ser separado. Y todo esto ocurre a un nivel emocional y también ocurre en ese hilo de pensamiento que tiene una función y nada más que una. Tiene la función de que yo me identifique con ese ser separado y tenga que estar siempre buscando algo para darle valor, para darle sentido, para protegerle, para prepararse para lo que viene, para intentar usar todo lo que pasó, todo lo que hay delante y toda mi imaginación creativa en lo falso. En un control falso. En un motivo falso. Dejar de fabricar implica que me doy cuenta, que me doy cuenta de que no necesito de que no necesito buscar lo especial, tensionarme, exigirme, reparar mi error. Entonces me doy cuenta de la fabricación. Hay un espacio en mí que a base de observar se va haciendo amplio. Dejar de fabricar no es luchar con mi pensamiento. Una vez que me doy cuenta de que estoy fabricando, puedo aceptar totalmente que he fabricado, que yo fabrico, que con mi mente me he inventado un falso ser, un falso mundo. que he compartimentado los significados de todo lo que veo, que he estructurado en mil conceptos lo que siento. Puedo aceptarlo tan profundamente. Puedo permitirlo tan profundamente que es cuando lo dejo ir. Ahora te luchas. Tú solo puedes dejar ir aceptando, permitiendo, dejando de luchar contra ti. dejándote de preguntar si es que prefieres, si es que te gusta, si es que hay algún interés en toda esa fabricación. Permite tu ser íntegramente. Permite totalmente tu fabricación. Esto es lo que te libera de ella. La vez tal cual es, es solo fabricación, no es la verdad. Te haces totalmente responsable de la fabricación y la aceptas tan profundamente que es cuando puedes dejar ir. Sé que en el pensamiento habitual de este mundo creemos que amar es retener, que amar es proteger, que amar es luchar. Pero tu corazón sabe y recuerda que el amor no protege ni lucha ni retiene. Eso es el apego, eso es el falso amor. Aceptas plenamente que estás fabricando y es este espacio de observación de amor a ti mismo, de amor a la vida, de amor a este momento, lo que permite que el pensamiento se deshaga. No, no deshaces el pensamiento porque tenga algún peligro para ti. Lo que haces es elegir con tu atención estar libre para el amor en ti. lo que haces es elegir la creatividad que dispones a recibir. Por eso este enfoque dice dejo de fabricar y recibo. Es fundamental que yo sea consciente de que soy el que recibe el amor, el que es amado. esto es volver al servicio, ponerte disponible al amor, ponerte disponible al pensamiento de Dios, ponerte disponible a tu mismísimo ser, a la expresión. Y esta disponibilidad es vaciarme de fabricaciones. es dejar ir, es dejar de fabricar. Porque deseo amar, porque deseo ser libre. Este es el poder de tu voluntad, de tu elección de crear con el amor. este es el viento que se lleva, el apego, las falsas creencias, el falso pensamiento. Dejo de fabricar y recibo. Dejo de valorar este pensamiento como mi creación actual, como mi creatividad, como mi sentido, como mi motivo. y voy al fondo de mí, a mi centro, a recibir, a recibir. de Dejo de fabricar miedo. Dejo de fabricar carencia. Dejo de fabricar un mundo en donde me siento insatisfecho. Dejo de fabricar desconfianza. Dejo de fabricar insatisfacción. Dejo de fabricar toda esa estructura de un yo falso. Y con certeza miro a mi centro. Mi conciencia recibe el amor. Ahora recibe la expresión. Recibe el poder del espíritu. El poder que te une a todo. Recibo. Recibo. Recibo la expresión de Dios. Que es mi ser real. Recibo. Y este recibir es dar. Es dejar ir. Es dejar ir mi condicionamiento al ego. Recibo. Mi automatismo. Mi supuesta escala de valores, de importancias. Recibo. Recibo el presente entero, total, pleno. Recibo. Sin definir como una experiencia completa. Sin definir como una experiencia completa. Cristo. Recibo. 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 Recibo la extensión de Dios en mí. Y toco en mi interior. Sin importar. Sin importar lo que puedas pensar de tu sensación. Lo que puedas pensar de tu sensación. Recibo. 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 Está aquí. No hay ningún lugar en donde acabe Dios, en donde empiece yo. Recibo. 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 Todo. Toda la información absolutamente desconocida en este mundo que es el amor. Que desarticula mis fabricaciones y mis conceptos. Que actualiza el auténtico valor que siempre existe en mi presente. Dejo de fabricar y recibo. Dejo ir. Dejo ir. Dejo ir. Siento. Recibo. Estás recibiendo. Despeja cualquier duda. No te evalúes. No busques nada especial. Acepta la verdad. El amor no es intenso. El amor te expande. Sientes ese espacio dentro de ti, en el que está tu experiencia entera, todo el mundo, todo dentro de ti. Así, soy el abrazo. Recibo. Recibo la total aceptación de mí mismo y de este momento entero. Acepto la sanación. Recibo. Gracias. Dejo de fabricar pensamientos complicados y me disuelvo en el pensamiento que es, que es vida, que soy. Estoy. Me basta con ser. No necesito fabricar. Estoy completo. Recibo mi ser, mi conciencia auténtica. Me permito sentirme. Recibo, recibo. Y lo que emana en mi centro es eterno. Soy eterno. Soy. Soy. Dejo de fabricar y recibo. Vuelvo al servicio. No necesito este pensamiento. No necesito hacer nada. Ahora atiendo mi centro. Siento. Dejo de fabricar y recibo. Deja que se caiga toda la comparación. Todas esas viejas estructuras. Permítete sentirte. El espacio. Simplemente el espacio en donde estaban esas estructuras. sin ser tú ninguna estructuras. Tú eres la consciencia que recibe. Que elige ahora recibir al ser. Al ser. Porque deseo ser libre. Ser quien soy. Deja. 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 Soy. Dejo de fabricar y recibo mi ser. Soy. Dejo de fabricar. Y no necesito saberlo. Soy. Y estoy unido a todo. Y estoy unido a todo. Y no necesito saberlo. No sé quién soy y no necesito fabricarlo. Soy. Dejo de fabricar y recibo mi ser. Y no necesito saberlo. Y no necesito saberlo. Elijo paz. Elijo amar. Elijo saber la verdad. Saber. Es sentir. Es reconocer. Conocer. Es compartir. Es sentir. Integrar. Elijo saber quién soy. Dejo de fabricar y recibo. Dejo de fabricar. Dejo de fabricar. Dejo de fabricar. Dejo de fabricar. Te invito a seguir recibiendo mientras abre los ojos. Mientras miras los objetos que hay en tu cuarto o en tu sitio y puedes observar sin fabricar. Puedes observar y recibir. Seguir recibiendo, sientes ese espacio interior, esa experiencia. De contacto con la completitud, de satisfacción. Esto es recibir. Esto es lo que te permite darte. Esto es lo que te permite, ante cualquier cosa que aparece, dejar de guiarte por el pensamiento, me gusta, no me gusta, es bueno, es malo, y recibir, recibir tu experiencia, aceptarla como algo que no está separado de ti, que no es distinto de ti, y recibirte como el que acepta, el que sana, traspasar la fabricación, recibiendo. Dejar de guiarme por el automatismo, de contestar al momento, con el miedo, con el pensamiento, que ya fue todo pensado, de arriba abajo, con todos sus conceptos y todos sus tiempos, con el programa, y recibir lo nuevo. El amor no tiene atributos, no se puede comprender con la mente de las palabras, solo lo puedes recibir, recibir, recibir. transmutar el instante y descubrir que puedes dejar ir el condicionamiento. Y solo puedes dejar ir el condicionamiento, siendo el amor que eres, siendo el ser que eres. Y seguimos practicando juntos, recordándonos en nuestro nexo interior, en nuestra relación sagrada, que tenemos un ser perfecto, que puede dejar ir cualquier condicionamiento que aparece. Si lo recibo, si dejo de fabricar y lo recibo. mañana publicaremos en la web de la Escuela del Perdón el enlace a este YouTube y también para descargarte el enfoque en PDF para poderlo practicar con tu misma vía interna, con tu misma voluntad, dejo de fabricar y recibo mil gracias, mil gracias, mil gracias, mil gracias. Siento, os recibo, os recibo constantemente, nos recibimos constantemente y nos dejamos de fabricar. gracias, 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 gracias. Siempre juntos. Gracias. 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 Gracias.